Esto se llama sanidad de calidad, sanidad de primer orden, sanidad de país norteamericano, sí señor. Esto es la sanidad canaria, una sanidad en la que ya no solamente es que haya una lista de espera, es que uno va de urgencias al hospital universitario de Canarias y, como diría Pablo Iglesias, tic-tac, tic-tac, tiene usted que esperar, nada más y nada menos, que doce horas, doce horas como mínimo, para o bien que le den una habitación, bien que la atiendan, o para incluso que le den noticias a sus familiares. Doce horas, sí, sí, hacinados en los pasillos del hospital universitario de Canarias se encuentran muchísimos pacientes. Una auténtica vergüenza. Y han pasado consejeros, y han pasado presidentes. Y ni Román, ni Paulino, ni Hermoso, ni Adán, ni Clavijo, nadie, nadie le encuentra solución a este problema. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienen que seguir los canarios aguantando esta situación? Pagan impuestos como los que más. Y sin embargo tienen servicios, iba a decir, africanos. Es que ni africanos, señores. Es peor todavía. Es una auténtica odisea lo que tienen que esperar los pacientes canarios, en muchas ocasiones, para ser atendidos en condiciones mínimas. En urgencias, ¿eh? Ojo, en urgencias. Yo no sé para qué se llaman urgencias. Es que yo no sé para qué se llaman urgencias. Luego nos vienen a decir que Canarias es un paraíso. Sí, será un paraíso para los turistas. Para los turistas que vengan con sanidad privada. Porque como vengan con la sanidad pública, arrea. Prepárense. Eso sí que va a ser turismo-aventura. Bueno, pues una vergüenza. Una auténtica vergüenza. ¿Alguien va a ponerle solución algún día? Pregunto. ¿Alguien le va a poner solución? Porque esto es una auténtica aberración.